Bueno, en nombre de la Comunidad Educativa del Jardín de Infantes número 254 queremos darle la bienvenida a las autoridades ministeriales que nos acompañan, a las autoridades municipales, a nuestros niños y niñas, a sus familias, a los abanderados de las otras instituciones de San Carlos que nos están acompañando, al público en general y a los vecinos de nuestro barrio. Hoy nos damos un tiempo de alegría compartiendo juntos este evento importante para la Comunidad Educativa. El acto de imposición de nombre cierra el proyecto de conformación de nuestra identidad institucional. Pensar el nombre de una persona que está por llegar al mundo, el de una nación o pensar el nombre de una institución tienen cosas en común. En todos los casos es un gran acontecimiento que se piensa junto a otros. Es imaginar un rostro, es envolver con sentimientos, deseos, ilusiones, es proyectar, es esperar, es desear. No podemos pensar la identidad de una nación o de una institución independientemente de las inscripciones sociales que lo atraviesan. Inscripciones sociales que fueron y son de un grupo de personas que hilaron y enlazaron las historias comunes que dejaron huellas para que otros en el presente las sigamos tejiendo. Huellas que recorrieron un territorio que hoy nos cobija a todos. Ese territorio es el barrio del jardín. Hoy podemos celebrar el nombre de Maestras Monetti para nuestro querido jardín, afirmando que los grandes proyectos se construyen de a poco y colectivamente con personas que se atreven a soñar y hacen realidad sus sueños. Así lo pensaron y decidieron Herminia y Agustina Monetti allá por el año 1913, abriendo las puertas de su casa y recibiendo a niñas y niños de diferentes edades quienes comenzaron allí su escolaridad. Educadoras pioneras, mujeres vanguardistas que apostaron a educar en un contexto donde la educación seguía siendo un privilegio de pocos. Apostando a la educación como un bien común y público, nuestro jardín hoy abre sus puertas y nos recibe. Aquí estamos todos, las niñas y los niños con sus familias, docentes y directivos actuales y también aquellos que transitaron la institución, asistentes escolares, cooperadores y vecinos, dándole sentido al nombre Maestras Monetti, entramando en nuestra identidad las energías colectivas, los esfuerzos, anhelos, voces e ideas de todo, cuidando los valores de tolerancia, respeto y vida en democracia. Muchas gracias.